El gerente general del gobierno regional de Lima, doctor Luis Enrique Fernández Estrella, participó en la conferencia especializada Oratoria y Liderazgo, que organiza a los estudiantes del primer ciclo de Derecho y Ciencias Políticas y del décimo ciclo de Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho. La conferencia, según manifestaron los organizadores, se realizó con el propósito de brindar las técnicas y herramientas necesarias para lograr un mejor desenvolvimiento de los universitarios dentro de sus quehaceres profesionales. El doctor Luis Enrique Fernández Estrella felicitó el liderazgo y trabajo del equipo que han demostrado los jóvenes al organizar el seminario Oratoria y Liderazgo. Sí, quiero felicitar muy de verdad a todo el grupo que está iniciando esta labor, que se ha preocupado con esta conferencia oratoria. Nosotros hemos recibido el despacho a ellos y no he dudado en ningún momento en que el gobierno regional pueda auspiciar y apoyar este tipo de eventos. Creo que con el decano de la Facultad de Derecho y con el decano de la Facultad de Educación tenemos que entrelazar y ver en qué medida el gobierno regional pueda seguir apoyando este tipo de eventos, podamos masificarlo. El presidente Alvarado cuando vi la campaña dijo, vino aquí a la universidad y vio que había una facultad de educación, pero que no había el campo deportivo, ni en campaña ofreció dos canchas de goles, dos canchas de pulvito, dos de baño, dos de frontón y verlo bien, van a hacer entrega correspondiente y la inauguración, parte de los compromisos de campaña que se ha prometido y que se ha cumplido. Aprovechando su presencia en la Casa Superior de Estudios, el doctor Fernández Estrella visitó el complejo deportivo de la universidad que ha sido construido por la actual gestión del gobierno regional de Lima.